En un encuentro entre altos funcionarios de los ministerios de defensa de Colombia y Ecuador en Tulcán, frontera binacional, se acordó fortalecer la cooperación en inteligencia militar y policial, establecer enlaces específicos entre las unidades de uniformados de ambos países, desarrollar ejercicios de capacitación en áreas como derechos humanos y lucha contra el crimen organizado. En el encuentro se decidió además aumentar la presencia militar y policial en puntos específicos de la frontera que fueron priorizados de acuerdo al análisis de la situación de seguridad de la región, subrayó el Ministerio de Defensa de Colombia. Un ejercicio que ha sido muy fructífero, que ha redundado en unas acciones operacionales y tácticas muy particulares, que van a tener resultados muy importantes en la lucha contra estas amenazas y contra estos grupos armados que delinquen en esta región y ratificamos también que la agenda prevista para las próximas reuniones en términos de instrumentos y mecanismos fronterizos en la construcción de planes operativos binacionales también se van a mantener y todo esto no va a significar nada distinto a mejor seguridad, mayor tranquilidad para esta región y la ciudadanía que evita en ella. Muchas gracias. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.